Es la convocatoria de la Región 2 para trabajar la presentación del Plan Provincial de Economía Social y en realidad es una jornada de trabajo justamente para que el equipo que está en la Dirección General de Economía Social a cargo de la licenciada Carrizo, trabaje directamente con los equipos técnicos de cada localidad y bueno, hay intendentes que esto lo asumen como propio, así que vienen ellos con sus equipos y a trabajar y bueno, a conocer cuáles son las posibilidades que les estamos brindando desde el Gobierno Provincial en este sentido. Este Plan Provincial lo que nos proponemos es poder acercarnos fundamentalmente a un núcleo duro de la población que ha vivido durante mucho tiempo en la desocupación y que tiene un potencial para desarrollar y que necesita de la presencia del Estado para que esto se pueda favorecer la cercanía a un autoempleo, a una capacitación, a una formación, a un acompañamiento financiero, a una asistencia técnica que le permita despegar de esta situación y empezar a formalizar una informalidad laboral que viene realizando. Y trabajar con otros organismos que conforman la economía social como son las asociaciones civiles, los clubes, las cooperativas, aquellas personas que tengan saberes, que puedan compartirse y desde la figura del asociativismo potenciar un trabajo conjunto. Recién estamos comenzando por la provincia, en realidad hemos hecho tres zonas, tres microrregiones y como decía recién la Ministra, hay mucha predisposición para trabajar en conjunto. Esto de trabajar por microrregiones también apunta a trabajar en la cuestión regional, en apoyarnos en el regionalismo como un modo de trabajar más cercano a la gente. Nuestra propuesta es acompañar con asistencia técnica, aparte de la asistencia financiera que ya se tiene desde los programas de economía social, de programa de participación comunitaria, más algún otro programa que ya está diseñado desde el nivel central como es N-WENTUN, apoyándolos en fortalecer capacidades locales y fortalecer todo lo que tiene que ver con la comercialización. Digamos, nosotros vamos a fortalecer dos instancias, por un lado los promotores de la economía social que son los mismos municipios, a veces en algunos lugares la Universidad, la Universidad Nacional de La Pampa también es un promotor, por ejemplo, pero en el caso de los emprendedores o de la gente que se está asociando para trabajar juntos, que son pequeñas cooperativas ya, tienen interés. Van a ir encontrando de a poco canales de comunicación con esta área de gobierno que por supuesto trabajamos en conjunto con otras áreas como para poder brindarles todo lo que necesitan para poder permanecer en el mercado.